De azul llegaste y tu resplandor cautivó mi corazón Voy sin mente y sin control Y estoy perdiendo, no, no, no sé por hoy Estoy dispuesto a caer en ti Es porque tus ojos lo han dicho así Es que no ves que es por ti que he dejado el miedo Es que no ves que es por ti que he dejado el silencio En un lugar de desesperación En un lugar de desesperación ¿Cómo puedes estar tan feliz con esta vida de mierda que llevamos todos? Te falta ser más libre, güey. ¿Liberta? Nos vamos a hacer libres. Esta puta vida no tiene sentido, güey. Güey, güey, la vida solo un minuto y nos acaba cuando tú quieras. Oye, entramos acá. Oye, gracias por salvarme. La vida solo un minuto. Aprecia cada segundo. ¿Por qué lo dices? Oye, por cierto, soy Carlos. ¿Tú cómo te llamas? Mira, te enseñaré algo. Solo sonríe. Después te explico. Por cierto, me llamo Ana María. ¿Vamos? ¿Sabes? Han sido muy buenos momentos a tu lado en estos dos meses. ¿Te parece? Más o menos. No, pero en serio, quiero agradecerte por ti, güey. No agradezcas nada, güey. Es más, tatuémonos. No, estás loca en el trabajo, no me lo permiten. Un trabajo más, un trabajo menos. ¿Sabes lo que pasa si me... ¿Ve? Todo amargado. Ya sé, hagámonos un rival como el de Mike Tyson. Pero si algo vuelves y me salvas. Idiota. Mira, tatuá, hagámonos una palabra. ¿Cuál? Sonríe. Algún día todo cambiará. ¿Solo debemos ser felices? ¿Sí? ¿Qué más, parcero? ¿Qué más, parcero le gusta? Era para saber si tenía tiempo en lista para un tatuaje. En el momento no sé, para los clientes. ¿Para cuándo lo tendría? Déjame ir a mí, ¿sí? Vale. Bueno, ya pensé y... Me quedé hasta el 21. ¿El 21? Sí. No, déjanos nosotros lo pensamos, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, si quieres mirar, este es mi tarjeto. Ah, perfecto, vale. Muchísimas ven. Vale, que se va a ganar. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? No. Dime. Porque la vida es solo un minuto. Tenemos un minuto para vivir corriendo, para sentirnos libres, para cumplir nuestros sueños, para coger sin miedo. Cada día amanecemos con ganas de comernos el día, con ganas de cambiarlo todo, pero la monotonía constante solo nos lleva a estar y a no vivir. Nos hace falta dejar de tener sexo y hacer el amor, recordar cada beso con pasión, nos hace falta dejar de tomar fotos y vivir el momento, nos hace falta cumplir más y dejar de soñar tanto. No sabemos el momento en el que el tiempo se detenga y todo acabe, por eso, cada minuto puede cambiarlo todo, solo así podemos estar bien en este momento cruel, sin esperar nada de nadie. No lo sé, Ana. Suena como una dulce y maravillosa mentira. Pero es lo que hemos vivido en este tiempo, o así lo siento. Realmente espero que no sea demasiado tarde. No lo sé, Ana. Solo estoy aburrido de esta vida. Es eso. Nos desprendemos de esta vida de mierda, porque vivir nos quedó grande, porque regalábamos sonrisas de mentiras, mientras en nuestros brazos retratábamos una cruel realidad, mientras ayudábamos a los demás nos destruimos lentamente. Vivir no es fácil. Es un mundo donde todo te destruye, donde el fantasma de la soledad llega cada noche para atormentarte. Quizás hoy estuve en un mejor lugar, o quizás no. Solo me queda pedirte perdón, Carlos. La vida hace un minuto y mi tiempo terminó. Córdate, sonríe. Atentamente, Ana María. Perdóname tú a mí por no darme cuenta de lo que pasaba. Te llevaré por siempre. ¿Qué más, farcero? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué más, Daniel? ¿Y qué se va a dar, doctor? Esta palabra. ¿Para no, y por qué se va a dar frase? A mí esta palabra me salvó la vida, porque cuando no tenía motivos para vivir, llegó ella para salvarme. Y la verdad somos demasiado débiles para empezar de cero, y hasta ahora puedo entenderlo. Desde que Ana María falleció, empecé a luchar por mis sueños, pero fue demasiado tarde. Y la verdad me arrepiento, porque ella moría mientras me salvaba la vida. Gracias, profesor. Todo bien, palito. Oye, ¿te pasa algo? Oye, sonríe. La vida es solo un minuto. Y la vida es solo un minuto. De azul llegaste y tu resplandor cautivó mi corazón Voy sin mente y sin control Y estoy perdiendo, no, no, no sé por hoy estoy dispuesto a caer en ti Es porque tus ojos lo han hecho así Es que no ves que es por ti